Estoy formando un kingdom, basa tu memoria en Kingston Dije que esto no iba a salir, bueno cambié de sentido Paso grande como Clifford, con las energías cortos y eso Con el paso medio lleno, me tiré lo hace tenia razón Otra vez no paro de dar vueltas, flow como drogazo y quien inventa Tama ni me di cuenta, gana mas se con intenta Hacen ni técnica sienta bien, maldita bendición deja el 100 Algo me mata por 10, es una cosa de 10 Pero juro que esta vez, ya no bajo del space Dos whisky y un café, un rato pa' volver Culpa de todo mi ser, todo mi ser I am lost in your reality, burning paper like your jet Hi now you know, all is gone raw, you lost my love You have the point, do you have time? Sé que todo lo que algún día pude hacer, ya lo deseché Aunque mejore, ricos sabores, ya visualicé, ya en the BBS Estoy formando un kingdom, basa tu memoria en Kingston Dije que esto no iba a salir, bueno cambio de sentido Paso grande como Clifford, con las energías cortos y eso Estamos adelantados, ya lo se tenia razón Otra vez no paro de dar vueltas, flows como drogazo y quien lo inventa Ni me di cuenta, ven el que intenta Acer y técnica sienta bien, maldita bendición deja el tiempo Algo me mata por 10, es una cosa de 10 Pero juro que esta vez, ya no bajo del space No whisky y un café, un rato pa' volver Culpa de todo mi ser, todo mi ser I am lost in your reality, burning paper like your jet I know you know, all is gone raw, you lost my love You have the point, do you have time? But I'm rolling, Batman I'm rolling, like you and me You are my hush, now enter flash, I want your subs I like your subs, I like your subs